Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y escuelas de silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas pensadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque, porque, porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando mi cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la suerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles el local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón.